...público, mi respaldo a Santiago Krill, porque es un hombre de principios, entiende la realidad, es leal y tiene una reconocida capacidad de acción. Le apoyo porque es un ser humano que sorprende por su sencillez y calidad de trato. Más allá del exitoso abogado y panista calado, que sin regateo se afilió al PAN desde 1999, es un mexicano comprometido. Para ejemplo, su labor educativa. Con pasión, continúa dando clases en la UNAM y por convicción se dedica a la política con generosidad. Estoy convencida de que la oposición no solo debemos buscar a un buen perfil, a un buen candidato presidencial, no debemos caer en los fenómenos electorales, como lo fue en su momento morena y que tanto daño le ha causado al país. Tenemos la obligación de encontrar a un buen presidente para México y ese es Santiago Krill.